Un saludo muy especial para los seguidores de Destino Medellín, queremos contarles que hoy nos encontramos desde los estudios de TV Cámaras con Liliana Estrada, la gerente y quien nos va a hablar del concurso nacional de microhistorias digitales. Liliana, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, Liliana, hablemos específicamente qué trae el concurso para este año, llegamos a la novena versión. Sí, ciertamente, es la novena versión. Tenemos un tema, yo diría que muy llamativo, se llama Proyecto Expedición, porque lo vamos a realizar en el marco de la Feria del Libro, perdón, de la Fiesta del Libro de Medellín, que tiene como temática las exploraciones. Y una exploración no solamente es una excursión, no es un viaje, también puede ser como un redescubrir, por ejemplo, algo nuevo que tienes en tu barrio y que no habías visto, o un viaje del interior. Es un tema muy amplio que le permite a los jóvenes y a los chicos hacer unos videítos, yo creo que espectaculares. Estábamos hablando de la Fiesta del Libro, que precisamente es uno de los aliados para este año, Junta Televida. Cuéntanos cómo se dio esa alianza. Muy bien. Nuestro canal va a ser Televid, repetimos con Televid porque el año pasado nos fue muy bien. Es un canal muy querido que se ha comprometido, digamos, con el éxito del concurso. Y también hicimos una alianza estratégica con la Fiesta del Libro porque nos parece que la Fiesta del Libro reúne esas condiciones especiales para convocar a los chicos, contarles y para, digamos, entusiasmarlos y hacer una premiación, porque vamos a hacer la premiación el 13 de septiembre en las horas de la mañana, en las instalaciones del Jardín Botánico, entonces eso va a ser espectacular, con tapete rojo. Y eso, digamos, que les abre como las puertas, como una pantalla gigante a los muchachos y a los nuevos talentos. ¿Qué busca Micro Historias Digitales? ¿El concurso que busca, que ha buscado siempre y que busca en esta oportunidad? Pues les recuerdo que Micro Historias Digitales nació hace ya casi 10 años porque TV Cámaras, que es una marca ya de larga data, 34 años cumplimos este año, tenía que, digamos, como redescubrirse. Y pensamos en algo que pudiera unir las juventudes, la transformación y este desarrollo vertiginoso que tienen los medios de comunicación y ahora es digital y la televisión tradicional, entonces se nos ocurrió este concurso, precisamente para poder converger con estas tres, digamos, importantes herramientas del mundo audiovisual. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para quienes deseen participar en este concurso nacional? Bueno, tenemos tres categorías. La categoría de los niños, de los jovencitos que están terminando bachillerato entre 14 y 18 años. La segunda categoría es los muchachos que están en pregrado estudiando comunicaciones o cualquier carrera afín, puede ser arquitectura, puede ser publicidad, puede ser comunicación audiovisual. Y la tercera, bueno, los chicos están entre 18 y 25 años. Y la tercera categoría, entre 25 y 30 años, para chicos que ya estén graduados de cualquier disciplina, pueden ser médicos, abogados, contadores, ingenieros. Ok. Y van a ser juzgados por un jurado de lujo. Sí, un jurado de lujo. Tenemos a Brigitte Baptiste, que es una autoridad en medio ambiente. Tenemos a Oscar Garcés, que es el gerente de Cámara Lúcida. O sea, esas cámaras que van recorriendo el país y van conociendo los destinos turísticos y tienen un ojo precioso, digamos, muy agudo. Y tenemos como tercer jurado a Ana Ochoa, que es la directora de comunicaciones del Parque Explora, que también precisamente es el que se mantiene explorando nuevos mundos. Bueno, Lili, recordemos las fechas para el envío de los trabajos. Bueno, recuerden chicos, pueden enviar los trabajos o chicos o papás o abuelos o tíos para que le cuenten a los jóvenes que recibimos los trabajos entre el 9 de julio y el 9 de agosto, hasta las 6 en punto de la tarde. Hay una condición muy especial y es que los trabajos tienen que ser, o los microvideos, entre 1 y 3 minutos. Solamente si se pasan de los 3 minutos, los tenemos que descalificar. También otro, digamos, como requisito importante es que la música debe ser original o tiene que tener autorización y las imágenes no pueden ser bajadas, encontradas en internet, tienen que ser originales o también tienen que tener autorización. Porque inmediatamente YouTube las cancela, nos bloquea los videos. Bueno, antes de hacer la invitación oficial para que papás, abuelos, todos se involucren con este concurso nacional, Lili, háblanos de cuál es el sueño con Microhistorias que el próximo año llega a 10 años. Claro, como te contaba, Microhistorias Digitales nació con ese sueño de poder nosotros tener como una convergencia de medios, de medios porque inclusive hablamos en radio, tenemos televisión, Televiz saca unos especiales y tenemos los medios digitales, tenemos las redes sociales y los jovencitos. Entonces ese fue un sueño que cumplimos. Y el año entrante cumplimos 10, ya tendremos sorpresas especiales porque tendrá que ser un aniversario muy bien celebrado con un gran concurso. Nuestro sueño es que llegara a ser como un festival de Microhistorias. Bueno, lo que pasa es que ahí entra, digamos, un ingrediente especial y es que el acompañamiento del patrocinio no es tan fácil en nuestro país. Tú sabes que estamos en vías de desarrollo, que la cultura, aunque es muy importante, no es el rubro más interesante para las empresas invertir, entonces es un poquito obra de titanes, pero esperemos que para esos 10 años tengamos muy buen acompañamiento. Reiteremos la invitación para que todos participen. Muy bien. Las bases las pueden encontrar en esta dirección, www.microhistoriasdigitales.com. Ahí están las bases completas. Los chicos tienen que certificar que están en el colegio, si son menores de edad tienen que tener la autorización del papá, tienen que estar estudiando en Colombia, pueden estar haciendo prácticas en el extranjero, pero tienen que certificar que están estudiando. Y quienes son profesionales ya y están graduados también tienen que adjuntar sus grados o también, digamos, las autorizaciones que hacen las universidades para indicar que ya terminaron la carrera. No hablamos del dinero, hay plática en efectivo. Hay, esto es importantísimo, cada categoría, recordemos que son tres categorías, tiene el ganador tres millones de pesos. Hay una metodología que también es muy interesante que contemos y es, aquí en TV Cámara hacemos como una especie de filtro, digamos, con profesionales de distintas carreras y escogemos los cinco mejores de cada categoría. Esos cinco mejores se suben a las redes y los chicos empiezan a votar. Los tres con mayor votación se los vamos a pasar a los jurados. Ya los jurados votan, digamos que individualmente, se ponderan las calificaciones y salen los tres ganadores. Pero esa pelea por las votaciones es emocionante. Me imagino. Bueno, Lili, muchísimas gracias por esta invitación. A ustedes muchas gracias por la oportunidad y esperemos que los chicos participen en masa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.